Arrancamos el video con las novedades en la Liga MX y empezamos con que el delantero uruguayo Jonathan Cabecita Rodríguez dejará las filas del América, ya que según información del periodista César Luis Merlo, ha llegado a un acuerdo total para unirse al Portland Timbers de la MLS, aunque la transferencia aún no es oficial. Se informa que tanto los clubes involucrados como el propio jugador han cerrado el trato, según el reporte, el América recibiría 5 millones de dólares por la venta de Rodríguez, quien firmaría un contrato de tres años con el equipo estadounidense. En otra nota en Chivas, se están considerando alternativas para sustituir al técnico Fernando Gago, tras las tres derrotas consecutivas en los últimos tres partidos. En la directiva el crédito de Gago está agotado y su futuro al frente del equipo depende de lo que haga en los próximos dos clásicos nacionales que se vienen. Es por esto que desde ya la directiva está evaluando posibles reemplazos para el técnico argentino y entre los nombres que se manejan destaca el de Antonio Mohamed, quien dejó Pumas, además de Mohamed. Se contempla la opción de repatriar al mexicano Gerardo Espinosa, actualmente en Aucas de Ecuador, así como la posibilidad de contratar a Luis Ubeldía, quien recientemente se coronó campeón de la Copa Sudamericana y se encuentra sin trabajo. En otra nota informan que el jugador Harold Preciado y Santos Laguna podrían llegar a un acuerdo para rescindir el contrato del delantero, en medio de la situación actual que enfrenta el colombiano por un presunto caso de dopaje. Informan los medios que Preciado estaría negociando con Santos Laguna la rescisión de su contrato, pese a que el equipo ha mostrado disposición para esclarecer la situación y apoyar al jugador. Se dice que Preciado preferiría dejar el club y que sería lo mejor para ambas partes. Los Rayados de Monterrey han reforzado sus fuerzas básicas al firmar a dos jóvenes talentos procedentes de la Barcelona Academy y se tratarían de Diego Sánchez y Brian García, nacidos en Arizona, Estados Unidos en 2005 y 2006 respectivamente. Han firmado sus primeros contratos profesionales con el equipo regiomontano para las categorías Sub-18 y Sub-23.